Sí, como bien decís, tuvimos dos incendios en simultáneo, uno de gran magnitud en la zona de Inribille, al norte de Inribille, donde estaban trabajando bomberos de Inribille, Leones, Montegüey, y bueno, nosotros fuimos a colaborar con una unidad de abastecimiento. En el momento que nos trabamos hacia el lugar, nos indican de otro incendio, para que la gente se ubique al sur de la planta de Wincas Cereales, un campo de ellos, porque también lo que va a Villa Elisa, a unos 20 minutos más o menos de acá de la ciudad. Cuando llegamos, era un lote de soja, soja en pie, que estaban cosechando, que bueno, estaba totalmente generalizado el incendio en ese lote, pero teníamos la ayuda de un arado de gente de la zona, creo que era gente también de Wincas Cereales, que le estaba haciendo la circunferencia para que no se escape el fuego. Así que bueno, nos apoyamos en el arado de ese, y en el camino a Villa Elisa, como el viento era sur, el fuego venía para acá, entonces lo paramos sobre el camino para que no pase el camino, y bueno, y se haga más grande el incendio hacia este lado. Así que bueno, ahí estuvimos trabajando tres unidades, por el término de dos horas aproximadamente. Martín, ¿estaban cosechando? ¿Habrá sido alguna chispa de la máquina? ¿Alguien pudo contar algo? Mira, no hablamos mucho, pero sí, fue eso, porque había dos cosechadoras en el lugar, había un equipo de trilla, y seguramente ha sido alguna chispa, algún calentamiento, algún rodamiento de alguna máquina, alguna chispa de algún tractor, algo de eso lo ha generado a esto. Y bueno, con las condiciones de ayer de mucho viento y temperaturas no muy bajas, la propagación se expande rápidamente. Bien, y otro dato a tener en cuenta también, es que por estos días empezamos a escuchar este tipo de noticias en la región, no solo en la ciudad de Marcos Juárez, sino que donde hay máquinas trabajando, hay alguna salida de voluntarios por este tema. ¿Qué precauciones deben tomar los productores o quienes estén trabajando con estos equipos en el campo? Sí, es fundamental que las máquinas estén limpias antes de salir a cosechar, para ellos bien lo saben, pero bueno, a veces se pasa, digamos, controlar los destapes de los tractores que vayan para arriba, que no tienen chispa, como te digo, la limpieza es fundamental de esto, y bueno, tener a mano siempre un extintor o un equipo de incendio de ataque rápido, una motobomba con un tanque de agua, como para apagarlo en el primer control, porque nosotros y cualquier cuerpo de bombero, por más que quiera, digamos, a la zona rural, no le tardamos menos de 20 minutos, media hora, digamos. Y bueno, en ese lapso se propaga bastante el incendio. Sí, ni que hablarse de una jornada ventosa como la que teníamos ayer, ¿no? Esto complica mucho más la situación. Sí, cuando, como bien decía, una jornada ventosa complica la situación, y bueno, ayer como también los incendios simultáneos hay que repartir recursos, también eso demora un poco más. ¿Cuántos hombres trabajaron ayer en este incendio? Aproximadamente, porque había, en el primero me decís que había bomberos de Inriville, y Montevuey, y Leones, además de ustedes, por supuesto. Y ya después, en el otro, ¿cuántos en total? En el otro incendio salimos 12 personas, porque inclusive el camión que vio de Inriville a prestar ayuda, cuando volvió nos dio una mano a nosotros en la zona esta. Así que éramos 12, 13 personas trabajando de acá, del cuartel nuestro. Un número importante. Sí, 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 exactamente, más la gente que había quedado en el cuartel de Receno por cualquier eventualidad. Gracias.